Muy bien y ahora nos hemos trasladado hasta el distrito de Jesús María en la Feria de la Chacra a mi pueblo y ustedes ya la conocen a una mujer emprendedora, ella es la señora Cecilia Encinas y por supuesto en esta Navidad no debe faltar en las mesas de cada familia los deliciosos panetones y turrones Doña Tila se ha preparado también y nos va a comentar un poco que nos ha traído ahora para esta Navidad Señora Cecilia, ¿cómo está? y un gusto tenerla nuevamente en Emprende Perú Gracias Jimena, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda Jimena mira, nosotros hemos estado haciendo un estudio por ahí, una investigación y hay muchas personas que no les agradan mucho las frutas confitadas y que el panetón sea muy dulce entonces esta vez hemos innovado con un panetón con castañas y aguaymanto, aguaymanto deshidratado y también con castañas y pasas, para quienes les gustan las pasitas, no les gusta el toque ácido que tiene el aguaymanto Correcto, y me comentaba hace un rato señora Cecilia que también utilizaba la panela cuéntenos un poco más porque usted siempre trabajando con lo natural ahora Así es, bueno, tratando nosotros siempre de cuidar la salud de todos nuestros consumidores en lugar de utilizar el azúcar, estamos utilizando panela que es menos dañino para la salud más que todo entonces estamos utilizando bastantes productos naturales, cosas que al consumir la gente sea agradable también al paladar Bien, y como le comentaba, ya saliendo fuera de estos panetones tradicionales que algunas personas no somos muy amigables usted siempre innovando con frutos exóticos, con frutos afrodisíacos Así es, bueno, por eso hemos querido darle un toque distinto al panetón yo sé que hay muchas personas que no les agradan mucho las frutas confitadas entonces bueno, pero ahí estamos innovando con el aguaymanto y con castañas y las pasitas con castañas bueno, y esperando pues que puedan venir nuestros amigos, empresarios aquí a comprar sus panetones Bien, a ver, si nos muestra por favor el panetón, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su presentación? A ver, este es el panetón de castañas con pasas Así es, este es con pasas y este es el panetón de castañas con aguaymanto Así es, estas dos presentaciones tenemos, ¿no? La presentación es la misma que es el secreto de Doña Tila, ¿no? Este es el... Así es, esta es su presentación, ¿sí? Bueno, estamos aquí innovando y tratando de sacar adelante a la empresa, ¿no? Con productos innovadores Bien, señora Cecilia, entonces si empresas de repente, pues ahora como es tradición en este fin de año, muchas empresas regalan unas canazas navideñas y por supuesto no puede faltar un panetón ¿Puede invitar de repente también para que puedan adquirir esas empresas? Claro que sí, invito a todos nuestros amigos empresarios que se comuniquen conmigo al 951-713255 Yo tengo un 10% de descuento para todos ellos Solamente basta con que me digan que han visto esta entrevista el día de hoy y yo les voy a hacer su descuento, así es, del 10% Perfecto, ya saben, para todas las empresas que nos están viendo en estos momentos si puedan regalarle algo tradicional dentro de las canazas navideñas a muchos trabajadores en esta Navidad ¿Y cuáles son los puntos de venta? Bueno, los tenemos... Estamos aquí en Juan Pablo Bermúdez 375 Jesús María en la Feria La Chacra de Mi Pueblo También estamos en Ticatani, en Ticatani, en Miraflores Es en Benavides 475 y en la Avenida Aviación 2808 en el Market Ticatani Perfecto, y los números que aparecen aquí en pantalla, en la parte de abajo para que puedan llamar, hacer sus pedidos y el correo electrónico también para algunas consultas Muchísimas gracias, señora Cecilia Muchas gracias a ti, Jimena, por tu tiempo y por tu apoyo No, a usted por confiar en nosotros y bueno, entonces en esta Navidad no dejen de disfrutar en sus mesas con la familia Panetones Doña Tila Conmigo será hasta el siguiente bloque